¿Qué es la Fiesta del Partido Comunista? Creo que realmente es un momento importantísimo para reunirnos todos aquellos que creemos que hay que hacer un cambio radical en el rumbo que está tomando nuestro país, en el rumbo que está tomando la Unión Europea. Y creo que esto permite este tipo de eventos, esta Fiesta del Partido Comunista, como todos los años, reunir a todos aquellos que se sienten comunistas, pero también a todos aquellos que simpatizan con las ideas reflejadas en la actividad y la política del Partido Comunista de España y todas sus federaciones. Y realmente creo que es una oportunidad para establecer un debate de ideas, un debate ideológico, lo que quiere decir es un debate sobre el modelo de sociedad que queremos conseguir, entendiendo que estamos en una crisis del sistema económico capitalista y que cobra mayor importancia, si cabe, actividades organizadas por un partido comunista que intenta superar el capitalismo. Realmente estamos viviendo una crisis que no es solo económica, sino también fundamentalmente es política. Está puesta en entredicho toda la articulación de instituciones montadas a partir de la llamada transición de las instituciones derivadas del 78, que realmente han sido superadas no por la izquierda, sino superadas por la derecha. Se ha dado una especie de golpe de Estado, se han anulado todas las instituciones hasta este momento vigentes y entonces nos encaminan a un modelo de sociedad donde realmente los trabajadores van a estar aún más explotados de lo que ya están, un modelo casi de esclavismo. Y en este sentido lo que creemos que hace falta es un nuevo proceso constituyente que plantee dar la vuelta a todo esto, que sea el camino, el arma que se utilice para superar el sistema económico, pero también el sistema político para que consigamos más democracia, para que consigamos realmente, no tanto más democracia, sino una democracia de verdad, una democracia real que permita que la gente en última instancia pueda utilizar los mecanismos para determinar cómo quiere vivir, que es en definitiva hacer política. Que no estamos viviendo en una democracia, porque si democracia es la capacidad del pueblo de determinar las políticas que van a afectar a su vida, hoy podemos decir que la ciudadanía española está desprovista de esa herramienta. La ciudadanía española no tiene una democracia con la que poder utilizar para determinar cómo quiere que sea su futuro, al contrario, esas decisiones las están tomando grandes fortunas, grandes empresas, los llamados mercados económicos. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, articular las instituciones para permitir que exista democracia, pero teniendo en cuenta las limitaciones del planeta, teniendo en cuenta que esas instituciones han de ser transparentes, es permitir que haya una relación entre representante y representado que la gente considere natural, que la gente considere positiva y que le permitan en última instancia poder decidir y no ser una mera marioneta como ocurre hoy en día, pero también seguir avanzando en todos los procesos que hacen que abra una democracia, pero sobre todo en el papel económico. Es decir, subordinar las instituciones económicas, el poder económico a los deseos de la mayoría, es decir, subordinar el poder económico a la democracia. Esto es reconocer que hay una incompatibilidad radical entre democracia y capitalismo. Bueno, en primer lugar es evidente que hay una utilización errónea del lenguaje, no es un rescate como tal, porque hay connotaciones erróneas en esa palabra. El rescate es el rescate concretamente al sistema financiero alemán y francés a través de dar dinero, inyectar dinero en la banca española. Pero no se rescata la ciudadanía, no se rescata a los trabajadores en desempleo, no se rescata a los desahuciados y ni se rescata a la gente que está pasando hambre. Se rescata únicamente a los bancos alemanes. Y esta decisión, ya de por sí errónea, se pospone porque hay un interés partidista por parte del partido que soporta al gobierno, el Partido Popular, que realmente está utilizando los mecanismos económicos como estrategia, como arma, para poder vencer en determinadas comunidades autónomas, como son el País Vasco y como es Galicia, o por lo menos ganar poder y no ser desprestigiado, y no verse asumido en una ola de desprestigio que está asolando a un Partido Popular que desde que ha llegado al gobierno, por razones diferentes, especialmente por mentir a la ciudadanía, está perdiendo toda la credibilidad. El Banco Malo no es sino una forma de socializar las pérdidas, de privatizar las ganancias. Durante la burbuja inmobiliaria, los bancos tuvieron miles de millones de beneficios que repartieron entre sus accionistas. Cuando tienen que asumir las pérdidas, es entonces el Estado el que, a través de determinados mecanismos financieros y económicos, entre ellos el Banco Malo, lo que hace es hacer que las pérdidas sean soportadas por la mayor parte de la población. Es una estafa que hay que explicar, que hay que divulgar, etc. Pero no es sino una socialización de pérdidas, es el objetivo del Partido Popular y es también el objetivo de la llamada troika. Es decir, un intento de utilizar este rescate, este Banco Malo, como una palanca para avanzar hacia un modelo de sociedad donde los pobres son aún más pobres, los ricos son aún más ricos y se reformula la relación que hay entre el capital y el trabajo. Son dos elementos importantes que hay que señalar. En primer lugar, el concepto de banca pública, cómo poner al servicio de la ciudadanía el sistema financiero. El sistema financiero es un sistema fundamental en cualquier economía capitalista, en cualquier economía no capitalista, pero tiene que estar subordinado a lo que la sociedad quiere hacer con su economía. En este sentido, mientras el sistema financiero sea privado, pues va a acabar obedeciendo a criterios de rentabilidad, de especulación, más que a criterios sociales. La banca pública puede permitir que al empresario que no le da dinero el empresario privado, digamos el banco privado, pues la banca pública sí le ayude. La banca pública, el Estado, cualquier fórmula de banca pública tal y como se reformule finalmente, podrá ser una herramienta para utilizar una reconfiguración del modelo productivo. Y por otro lado, pues evidentemente lo que estamos planteando es la necesidad de utilizar una banca pública que tenga viviendas, que tenga activos inmobiliarios, que poner a disposición de la gente con un alquiler muy barato. Es lo que llamamos el banco bueno, en contraposición con un banco malo que socializa las pérdidas. Nosotros queremos un banco bueno que socializa las viviendas. Pues creo que evidentemente se está avanzando a pasos agigantados porque dentro de las margen de maniobra que existen en el marco de una comunidad autónoma, se está haciendo todo lo posible por impedir que la vivienda sea considerada una mercancía con la que especular y que por el contrario sea utilizada como un derecho, que es realmente lo que es, como un bien de primera necesidad. En este sentido, pues una comunidad autónoma tiene sus competencias que son limitadas y que si fueran copiadas o plagiadas por el gobierno del estado, estarían imposibilitando que hoy, a día de hoy, hubiera más de 500 desahucios al día de familias, mientras paralelamente tenemos pues un número muy importante de viviendas vacías que según las estimaciones van desde los 5 hasta los 6 millones de viviendas vacías. Es una cuestión profundamente irracional, de un sistema profundamente irracional, que es el estado, la administración pública la que debe corregirlo. En la medida que es posible en la comunidad autónoma de Andalucía, pues se está consiguiendo a través de la Consejería de Izquierda Unida a avanzar en esas líneas, pero evidentemente hay que seguir contribuyendo fuera también de la institución, proporcionando ayuda a los movimientos sociales, que son los que en última instancia acaban posicionándose delante de la policía para evitar que a la gente las echen de su casa, que es algo con lo que la Junta de Andalucía, la parte considerada de Izquierda Unida, pues está radicalmente de acuerdo, es decir, utilizar todas las herramientas para poner los recursos de una sociedad al servicio de la ciudadanía.